a ver creo que si se trabó bueno señores ya nada más me despido muchísimas gracias hubo aquí una de repente se desconectó un poquito este muchísimas gracias portense bien y ha sido un placer poder compartir con todos ustedes les prometo que si mañana nos llegan las imágenes que nos manda UFC generalmente les voy a hacer un resumen con imágenes de lo que sucedió esta noche y los invito a que vayan a roctagono.com ahí están el resumen de resultados y las crónicas de combate de varios de las peleas para que las puedan ver por favor ok y también está el resultados el resumen de resultados con los resultados completos y un videito de cada una de las peleas para que también lo tengan ahí para ustedes para que puedan saber todos los resultados y todo lo que sucedió esta noche en UFC 249 me despido y pues que tengan bonito fin de semana si están guardados sigan guardados para que nos mantengamos a salvo y este y cuiden a su gente ok portense bien soy Felipe María fundador de elroctagono.com cuídense elroctagono.com y elroctagono.com